porque él es integrante de un legendario grupo de los hitters los hitters para nosotros es una institución dentro del rock and roll y le damos la bienvenida a nuestro amigo, un aplauso por favor por favor, él nos da melodías como por ejemplo el Funky Punk, el Hombre Respetable y muchísimas más y nos da gusto que todo hierba verde, todas esas melodías para nosotros es un honor que te des la vuelta por aquí como todos ustedes, aquí finalmente pues ya se fueron algunos también porque muchos viven por Ecatepec, por diversas partes de lo que es la zona metropolitana pero qué bueno que estás aquí con nosotros, no sé si quieras dar un saludo a los amigos Sí amigos, un saludo, diviértanse y que viva el rock and roll, sí señor Yo me quiero invitar todos los viernes en la cantina de reforma, ahí en Bucareli y artículo 123 ahí están los hitters todos los viernes a partir de las 9 de la noche, están invitados ¡Gracias! 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 Gracias.